Ya apuntaba maneras cuando oímos aquella grabación de Rousse que decía mil, dos mil, tres mil y cómo contaba dinero en aquel coche y desde luego parece que tiene una dimensión importante. Estamos hablando de unas organizaciones criminales organizadas que saqueaban presuntamente las arcas públicas, entre otras cosas para financiar al Partido Popular que cada vez más esa sigla yo creo que está inhabilitada para gobernar ninguna institución, desde luego menos el gobierno de España, es el partido podrido donde el señor Rajoy ha mirado siempre a otro lado mientras se beneficiaba de esta corrupción que los perpetuaba en el poder. El saqueo no tenía límites y cada día sabemos que la indecencia y la corrupción se habían instalado como una mancha de aceite embadurnando absolutamente todo y pudriendo absolutamente todo por donde el PP gobernaba.